La cosa, ni avisa que uno ya está en vivo. Las ojerotas. Vamos, a ver qué es esto. No. Pésimo los filtros de... Déjenme, pongo en silencio, espérense. Sleep. Ok, ahí estoy. Aquí estoy yo. Juan, qué feos filtros tiene el YouTube. Qué horror. Uno se ve todo feo. Todo jodido. Y toda la cosa. Saludos, señoritas. Pamela Macho. ¿Qué onda, Pamela? ¿Cómo estás? ¿Qué andan haciendo, señoritas? ¿Y señoritos? No me veo gordo. Bueno. Va muy largo mis shorts. Rey, ¿cómo estás? Hola. Las historias de la mexicanita. ¿Qué historias tienes, mi tautera, eh? ¿Qué historias tienes, eh? Saludos, saludos. ¿Qué andan haciendo, chicos? Ahorita ahí estaba tirado yo como vaca vieja. Dije, ay, no. Tengo muy abandonadas a las de YouTube. Oigan, chicos. Tengo unas cajas ahí con ropa de quiera. Y me gustaría sacarlas para ver con qué me quedo y qué es lo que no sirve. ¿Será que me ayudan? ¿Quieren ayudarme? A sacarlas. Hola, Leo. Te envío un fuerte abrazo desde Carly del Sur. Oh, ah, Carolina. Hola, hermosa. Hola, Leo. Mi tautero llegando. ¿Me puedes saludar? Porfis. ¿Qué onda, Edillanos? ¿Cómo estás, mi tautera? Historias... Historias, mi rey. Muchas historias. Pero, ¿de cuáles? Aquí me soportas también, dijo María Vega. Donde quiera. Yo las aguanto, chicas. Por eso me quieren. Por eso me quieren. Porque soy el único que las aguanta por todos lados, ¿sí? Este palo. Así me ve bien. Sí, te ayudamos. Ay, pero tengo un tiradero allá en el garage. Hola, Leo. Yo vengo por saber quién te dio esa... Eh, Petra. No les voy a decir, mi tauteras. No les voy a decir. Petras. Mi... Soy... Mal... Ah. ¿Y te bañaste ahí, mi tautera? Es que la... Marilena, es que estás chueca. Estás así, mira. Estoy guiéndote a ver cómo estás. Mi tautera. ¿Ya te bañaste, ok? Te ves guapa, eh. Te ves muy guapo, dijo Edith. Guapo y ojeroso. Es que mis ojeras, chicas. Me han ido a sujeras. Una buena respirada. Vamos a vender la caricia a ustedes para que me ayuden a pagarme una buena cirugía. Sí, miren. Voy a levantar el pellejo. Te ves guapo, gracias. El enamorado misterioso. Pues es que no sé, chicas. Yo no sé quién me las dio. Si supiera, les diría. Yo les decía. Pero no sé. No sé quién me las dio. Casi lo veo. Yo no sé, Walter. No sé quién me las dio. A ver. Regálenme su like. Bien importante, chicas. Hay 32 mil toteras y solamente 6 likes. Vamos, vamos, vamos. Comenzando los 50 likes, vamos por las cosas al garage. Porque las estoy metiendo aquí en el closet. Las cosas que yo voy a utilizar, las voy a poner en el closet. De las que no sirvan, pues las voy a ir sacando y a ver qué. Me gusta que continúe sacando ropa de quiera como el primer video, dijo Leonor. Sí, hermosa. Nada más que dije. Ay, no. Es que grabado es una friega porque luego editarlo y luego grabarlo. Dije, mejor en vivo. Para que me ayuden. Tengo como 8 años en YouTube y ahí está. Estaba pollona. Ya te vi, mírenla. Estabas pollona. Estabas pollona, Marielena. Ocupo que alguien me truene los besitos. La historia de la mexicanita Leo Sandoval. ¿Qué pasó? Oigan, ¿qué onda con YouTube? Que ya te está diciendo que haga los videos así, largos. Ahí me dijo, ahorita, hazlo así porque se mira más bonito. Yo no sé. Yo no sé. Bueno, mientras sigan entrando, miren, les enseño por acá los trajes que yo ya tenía. Espérenme que estoy acá. Déjenme saco algunos que ya tenía de Walter o de Kiera. Y de pronto un día de suerte se me hizo... Uy. ¿Qué se cayó? Bueno, chicas. Acá tengo esos que eran de Walter. Y estos sí los puedo dar uso. Para cualquier cosa, ya sea para un video o qué sé yo, pero... Estos sí, miren. ¿Qué les parece? Este... Para ti, corazón, bello, te mereces. Gracias. La prima chula anda de mi totera. Quiere saber quién me mandó las flores. Y este... Este está bien bonito. Me acuerdo mucho de este, miren. Vean. Y lo que pasa, chicos, que estos trajes, pues muchos son de show. O sea, no se los puedo dar a la gente así nomás como que toma. Ya me imagino a María Elena lleno a trabajar con este vestido. Yo también estoy mirando la foto de Walter y te veo con unos ojos. ¿De verdad que sí, Ramona? Saludos desde Puerto Rico. Saludos. Ya dejó su like. Dijo las historias de la mexicanita. Saludos desde Puerto Rico. Hola. ¿Cómo estás, María? María Rivera. Hola, corazón. Hola. Bueno, chicas, miren. Pues vamos a darle porque aquí está... Es que YouTube está bien raro. YouTube como que tarda como una hora que la gente suba. Y pues yo no voy a estarme aquí esperando hasta que estas mitoteras despiertan. Así que vénganse. ¿Tengo tiradero acá? Ay, chicas. ¿Cómo le vamos a hacer para traerme esta caja? Bueno, espérense. Los voy a dejar ahí porque no puedo. La primera chula. Ya no te puedo... Ya no te duele tanto. Ve las cosas de Walter. Pues no como antes, hermosa. No como antes. Pero es un proceso que me ha tomado cuatro años. Pero como lo he vivido a como yo quiero, pues me ha ayudado mucho. Me miraba chula, pero como tan mal, mal amarrado. Cállate, mitotera. Ok, chicos. Pues vamos a ver. Creo que está aquí esta caja. Uy. Mi bicicleta. Y es toda esta caja que está aquí, chicos. Vamos. Todo eso, esas ropas, chicos. Todo eso. Y donde dice las fotos de Timmy Ray con Walter. Se ven hermosas. Las vi cuando estaban pintando aquel día. Muchos abrazos. Gracias, hermosa. Ya se ocupaste mucho tu garage. Recuerdo cuando te mudaste. Tenía un mugrero, pero mugrero. ¿Se acuerdan? Espérense, chicas. Espérense. 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 Ejjole. Espérense. 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 Uy, se me cae Está bien pesada mi tócalo Está bien pesada esta caja Vende la puerta chuchameada Farina, ayúdame Es que está bien pesada Espérense Ya se me empinaron mis toteras Véngase para acá Están todas empinadas Me quedé con una agarradera Marien, si no me ayudas No me estorbes, está para allá Que la carne de burro no es transparente Espérense Ahí vengo Me quedé con la agarradera ¿Por qué no? Híjole Listas No olviden dejar Ah, no, no, no señor Crúchela para afuera Usted viene aquí No se sacudirse Echame sus pelos por todos lados Está marihuana usted Es que Darien Solamente entra a este cuarto A sacudirse Y echarme los pelos por todos lados Así como yo acabo de limpiar todo Está marihuana Bien marihuana Espérense Espérense Ok Leito con cuidado No voy a agarrar unos ganchos Ok chicos Voy a ver Qué ropa Qué ropa puedo yo utilizar O sea Yo si un día hago transformaciones O así para YouTube Este Y qué ropa es la que Pues ya no sirve No necesitas un diablito Mejor Era más fácil No, ya pude Ya pude Ok chicos Pues aquí tengo mucha ropa Que era de quiera Este Esa la tenía en cajas Me he estado deshaciendo Poquito a poquito De ropa Que no utilizo Este Por ejemplo Todos los zapatos que tenía de Walter Se los regalé a mis sobrinos Chicos Porque para qué los quiero Esos zapatos a mí no me quedan Este Walter medía del nueve Nueve y medio Me parece Estaba patón Nueve y medio Y yo mido solamente Del ocho y medio Chicas Entonces Para qué los quería yo así Para qué yo quería un Un montón de zapatos Que no me iba a poner ¿Verdad? Entonces Eso se los di a ellos Pero Ha sido un proceso De poco a poquito Voy sacando ropa Que no me queda Pues Oigan chicas No es por No es por nada Pero La ropa de Walter Siempre me quedaba bien grande Y ahora Apenas me queda O sea Estoy emarneciendo Estoy en pleno Pleno desarrollo ¿Qué? Porque la ropa de Walter A mí nunca me quedaba Ni los pantalones Se me caían Ni las camisas Estaban muy grandes Y ahorita Es la ropa que me queda Porque mi ropa ya no me queda No me queda Me queda bien apretada Parezco salchicha Ok Esta fue mi hermana Mi hermana Es una acumuladora compulsiva Que no sé para qué fregados Quiere el vestido Y los cojides De 15 años De mi sobrina Recuerdo cuando vivías En Florida Mi Leo Que tenías que cambiar Cambiarte corazón Dice Tantas historias Bonitas Que tienes Con mi amor Walter Y te mando Tantos abrazos Si me acuerdo Si me acuerdo Chicas Pues He andado Para allá Para acá Florida Denver San Antonio Pero Aquí ya me quedo Yo ya aquí ya No creo Mudarme En el futuro Para ningún lado Aquí ya tengo mi casa Mi hermana tiene su casa Esto es ya Miren Los cojines de mi sobrina Que mi hermana Ahí los metió Para aquí Ay que de recuerdo Le digo Para que se los traigan a ratas Puro mugrero Puro mugrero Mugrero Dolores Se llama mi hermana Dolores Saludos No olviden Dejame su like Chicos Dejame su like Hola Saludos Desde Reno Nevada Hola Nora Ok chicos Voy a ver Lo que si Probablemente Yo puedo utilizar O lo que Evelyn Puedo utilizar Este Este es un corset Yo la verdad Que Walter Casi nunca se lo vi O si Yo creo que Con lo que más Me voy a quedar Van a ser con ropa Que utilizo en shows Porque es algo Que Evelyn No puede usar Este Ya estuve brincando Me queda A ver Vamos a amarrar Los tamales No chicas Yo para que quiero esto No 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 Entonces eso ¿Se lo puso Walter Una vez o no? No me acuerdo Chicas A ver Me he quedado memoria Se me hace que si Se lo puse una vez Con una peluca Cortita Leo Mi esposo Falleció en mayo Del 2020 Y yo todavía No he podido Regalar la ropa De él Pues no me siento lista Mi hermosa Si tu no te sientes lista Todavía no lo hagas No hay No hay prisa Hazlo a tu manera Hazlo a tu gusto Cuando tu quieras Recuerda que tu no tienes Que hacer nada De lo que tu no quieras Ok Porque te pueden decir Este Ay da sus cosas Para que te sirven Pero es que Ay chicas Es que cuando alguien fallece Lo único que te queda Es su esencia En las cosas Entonces uno tiene que entender Que es un proceso Poco a poquito Que uno tiene que Por ejemplo Esto O sea yo ni siquiera Podría ver su ropa Entonces me ha tomado Cuatro años Hacerlo Me ha tomado cuatro años El ver Pero puede ser algo Con ustedes Porque no se me haga Tan difícil Miren chicas Por ejemplo Esto Yo nunca se lo vi a Walter Eso es algo que no Yo no 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 me acuerdo Haberse lo visto Así que es algo Que no me gusta Esto lo voy a echar Para afuera Porque Walter Tenía mucha ropa Que tampoco usaba Este Miren por ejemplo Como esta Que es esto Y eso se le puede poner Evelyn Miren Ven Lo puede poner Evelyn Porque es algo Que le queda ¿Verdad? Esa es una cosa Miren chicas Uy por eso Con la llorura Esto va así Miren Arriba de algo Esto es algo Que Evelyn Se puede poner De hecho ya le di Mucha ropa a ella Miren Esto Con un cintito ¿Verdad? Y listo Así Ay mis hijos Como friegan Esto es algo Que yo puedo Que Evelyn Puede utilizar Para ella Entonces ya luego Le digo Que se los quiere Entonces yo Yo Enseñé Quiero quedar Solamente con ropa Que sea como de show Las personas dicen Regala todo Para que lo dejes ir Pero es que ya se fue Hermosa La gente no entiende Cuando una persona Fallece Ya se fueron Ellos ya no están aquí O sea No tienen Ellos En cuanto En cuanto ellos fallecen Ellos ya descansan Ellos ya no están aquí Yo no sé por qué La gente dice Eso es que no lo dejas descansar Uy sí Como que si igual Te estuviera Bien cansado Esas son cosas Que la gente Dice Porque no sabe Más que decir Este me acuerdo De este chico Ah pues ahí tengo La capa ¿No? Mire Este es un vestido ¿Quién recuerda Este vestido chicas? ¿Quién recuerda Este vestido? ¿Yo sí me acuerdo Este vestido? ¿Ven? ¿Saben qué se me antoja? Se me antoja Como para YouTube De repente Recrear Los looks De que era sexto Porque sí puedo Sí puedo hacerlo O sea Walter Me enseñó bien De crear los looks Con su ropa Nada más que Tener que rasurarme Pero de que puedo Puedo Entonces Me gustaría hacer Como un homenaje Este Recreando Sus looks Que usaba Con su ropa ¿Cómo ven? ¿Cómo ven Mitoteras? Y mitoteros Ok Este es el primer vestido Mi amor Te abrazo a ti A mi Leo Bello Siempre Que los Siempre los fortalezca Gracias Eres más alto tú Claro mitotera Yo mido casi Seis pies Estoy fregón Seis pies Miren Les voy a explicar Lo que siento En este momento Como que me llegan Destalles De Destelles De Se dice Destelles ¿Verdad? Destellos Destellos de memorias Donde me acuerdo En qué momento Se puso Walter Este vestido O por qué Me enojé con él Porque lo compró O por qué Lo regañé Que le dije Es que ya tienes Muchos trapos De quiera Deja de estar Comprando tanta cosa Entonces Me acuerdo Está bonito Miren chicas Pero Evelyn No le queda Vean Esto va como que así Como esa chumacera Está atorada Destellos Dice A mí me gusta Cuando te maquillas Te puedes poner Esos vestidos De transformación Pero solamente aquí Mi toteras Aquí en la casa Porque a mí no me gusta Andar ahí No puedo ni caminar Los tenis Voy a andar caminando Tacones Nunca me gustó Es este Muy difícil No creo que es tan fácil Ok Vamos a ver Creo que ya leí Ese es como el top Vean Así Esto va aquí Para tapar la chichorria Y esto va acá No, no, no Ya te olvidaré No empieces de mustio Poco a poquito Vienes Miren Esto es algo Que Evelyn No se pondría Hombre Que se van a poner Esta Pero está muy bonita Vean Gracias a la mexicanita Por esos hermosos mensajes Claro Claro Ok Por ahí van a salir Vestidos que Oigan Así se ve todo Dígame si ven bien Lo que estoy sacando O si me hago más para atrás Pero díganme para que puedan ver Díganme, díganme chicos Miren acá de este lado Tengo yo como que mi altar especial Miren Déjenme limpiar esta cámara Que está roñosa Acá tengo cositas especiales Aquí tengo a nuestro bello Sayur Que no conoció Sabe quién fue Sayur Acá tengo a Kiera Tengo aquí a Anigis A mi cucaracha ¿Se acuerdan de mi cucaracha? Acá Tengo acá a Dingo A mi Lady Por acá Tengo aquí cositas que me han regalado Y acá tengo unos Más trajes Miren ¿Se acuerdan? Y por acá Tengo cositas que me han regalado Tenía todo eso acá afuera chicos Pero yo siempre he dicho Que entre menos es más O sea entre menos Menos cosas Tengo acá afuera Se ve más bonito Y más arregladito Miren Bueno pues ahorita tengo un tiradero Pero Bonitos vestidos Mi Leo Veía a Walter Cuando Cuando se maquillaba Y se ponía los vestidos Y cocinaba Para ti Mi Leo ¿Sí te acuerdas? Ok Seguimos Es que de repente Es que me acuerdo Esto Esta mira está bonita Miren Para Evelyn Y mucha ropa Se la ponen solamente una vez Ve ¿Verdad? Y esta Evelyn Creo que si le quedaría bien No olviden chicos Por favor Si son tan amables De regalarme su like Regálenme su like Que hay 90 mitoteras Y 28 likes Claro que me acuerdo de esto ¿Se acuerdan de esto? Claro que me acuerdo Claro que me acuerdo De todo esto chicos Dice Primera Primita chula Mira Si se me acuerdo Mi Leo Este Hermoso Nos puedes decir De donde surgió El nombre de Kiera Kiera Sexton Este Es que chicas En el mundo del drag O sea En el mundo de Yo quiero verte En esos vestidos Es que es una pela Pero yo creo que Tengo que hacer algo Para mantener mi canal Activado En el mundo Es que miren chicos En el mundo del drag El chico El mundo En el mundo del drag Los chicos Que se vestían de mujeres Eran chicos Pues que venían de familias Donde La familia no los apoyaba Acuérdense que En los 80s y 90s Era bien difícil Chicos Ahorita Vivimos en Aunque hay mucha gente homofóbica Vivimos en un mundo Con un poquito más de aceptación ¿No? Ahora ya es más como que Admiración El que un hombre se viste de mujer Y tú lo besas Y digas tú Wow Si él puede Yo también puedo Antes no Antes Este Hagan de cuenta que Digamos como Walter Se llamaba Kiera Sexton ¿Verdad? Ok Kiera Sexton Agarraba el papel como de mamá Y él Walter Ayudaba a otros chavitos A otros jóvenes A salir de familias Donde había abuso Homofobia Y les enseñaba a maquillarse Si ellos se querían maquillar Les enseñaba Así que de ahí vienen Las familias Track Por eso Walter Tiene bastantes Digamos como Hijos Que se apellidan Como Kiana Sexton Este Joseph Sexton Porque Walter Era como la figura De mamá y papá Que les ayudaba A ellos A Perfeccionar sus talentos Del transformismo Entonces Esto viene Es una historia muy grande chicos Una historia muy larga De como es Los drag queens No creen que solamente Vístete ya No Son como familias Hay diferentes apellidos Y la mamá Como era Walter Pues él Él ayudaba a otros jóvenes A no sentirse tan rechazados Porque Uy chicos Todavía a esas alturas Hay gente muy 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 ignorante Que bonito vestido Y si me pongo sentimental Ahí Ahí me Me ayudan Porque Si me acuerdo De tantas cosas Es que chicas Estar con Walter Era como estar con dos personas Era Walter Y era Kiera Sexton Pero miren Este que bonito Ese está bien bonito Miren Ese si me gusta Bonito nombre Gracias Leito Hermoso Por enseñarnos la historia Si Y Walter Walter digamos chicas Que él nunca fue discriminado Por su mamá No Por su papá si Verdad Entonces Él Agarró el nombre De otra Otra persona Que se llamaba Ay Como se llamaba Alguien Tabata Tabata Sexton Tabata Sexton Ayudó a Walter A crear el personaje De Kiera Sexton Ya cuando Walter se perfeccionó En Este Con su nombre Con su maquillaje Walter creó Su propia familia Que era Kiera Sexton Kiana Sexton Este Jesse Sexton Joseph Sexton Con todos los Sextons No los he No los he vuelto a ver Acá está Está bonito ¿Verdad? ¿Qué les parece? Este Es que Yo a ustedes Ni les conté Verdad Mito Teras Cuando Yo grabé El video musical De Siempre Vivirás En Mí Espérense Déjenme Les hago más Para acá Cuando grabé El video musical De Siempre Vivirás En Mí Varios de los Sextons De los hijos De Walter Tenían muchas opiniones ¿No? De por qué estaba yo Haciendo esto Que cómo besaba Yo sabe de quién Le dije es que Primero que nada Ustedes ni eran mis hijos Eran hijos de Kiera Walter era mi pareja Entonces Este No tengo por qué Darles explicaciones Era Simplemente Lo del beso En Siempre Vivirás En Mí Chicos Fue porque yo quería Que fuese algo realístico ¿No? Yo no sentí nada O sea No que dijera yo Ay qué rico Me voy a beso Que era el modelo Yo no sentí nada Simplemente un beso Porque yo quería Que la gente viera Como realmente Walter y yo Llevábamos una relación Que era de mucho cariño Me agarraba la mano Me agarraba las orejas No iba a actuar yo Este Como Totalmente diferente Yo quería que el modelo Se asemejara lo máximo A Walter Y solamente hubo un beso ¿No? Que es el principio Cuando estábamos En las montañas ¿Verdad? Fue un beso Entonces los hijos Se pararon de pelos Que no les gustaba Como estaba yo Llevando el nombre De Quiera Sexton Le dije Miren Primero que nada Yo llevo el nombre De Walter ¿Ok? Yo me casé con Walter Yo no me casé con Quiera Quiera venía incluida Con Walter Así que bájenle sus mitotes Le dije Porque ustedes No han estado ahí Cuando más los necesito Las que están ahí Son mis seguidoras Preguntas chicos Preguntas Entonces un día Un día me hartaron Los hijos de Quiera Y le dije ¿Saben qué? Le dije Yo no los necesito Ustedes Para mantener La memoria De Walter Viva Yo puedo Con la ayuda De mis seguidoras Y de nuestras seguidoras Así que bájense la fregada Y yo me deslindé De todos ellos Chicas de mi toteras Si no me regalan Su like Le voy a decir a Walter Que vaya a dejar Las patas ¿Eh? Porque hay 86 Y 36 likes Walter Ves Tiene las patas A las que no le han dado Like al video Que no me están ayudando Es que tanta ropa por acá Esta también me acuerdo De esta Esta era como un vestido Walter Dice Pero el gran amigo De Walter Ya tampoco lo ve ¿Cuál? ¿Cuál prima? ¿Este Mac? Se me da que Estás hablando de Mac ¿Verdad? Mira chicas Como esta ya está bien sucia La voy a tratar de lavar Y si no se le quita Pues ¿Qué le hago? Esta le quedaría No es que a Evelyn No le queda Evelyn no es tan Tan este Espaldona Voy saliendo del hospital Estuve 22 días De cronomonía ¿Te sientes ya mejor? Teto Teto Leo Recuerdo En los primeros videos Una ocasión Walter estaba preparando Una deliciosa comida Para ti No invente Se miraba hermosa Ya se fue el video El video de El ¿Qué? Pollo a la mexicana La que era sexto ¿Verdad? Lo demás Aquí era ese Miren chicos Por ejemplo Como vestidos Así Es que Esos vestidos Se utilizaban Para cuando hacían competencia Ya me di yo Ya me di con este Bien azul ¿Me lo pongo? ¿Me lo pongo chicas? A ver Pues no me van a encuerar Mucha gente No entiende Lo que para uno Es fácil Dejar Otros No cuesta Un poquito más Sí hermosa Es bien difícil Esto como se mete Hola Leo Los sigo desde hace muchos Desde hace ¿Qué? Años Y por algún motivo Un tiempo los dejé de ver Cuando volví a verlos Ya solo Ya solo estás tú Me encantaba cuando Walter Se maquillaba Y ahí Acompañábamos Gracias hermosa A ver chicos Es que yo ya estoy Bien espaldón Esto no me va a entrar Chicas ¿Qué me va a andar Entrando esta fregadera? Es que ya estoy Bien cadero Estoy Estoy en el desarrollo Yo fui Segundo Gracias Me lo puse Al revés Para dar like Solo hacer click Trecaditos Hola No me queda chicos A ver Eso estaría padre Para hacer una transformación ¿No? Casi miro Walter Riendose No Deja de juzgarme Daria No me mires así Que por mí comes Por mis burradas Que no me entra Que bonito mi vestido A ver Oigan chicas Y Walter se ponía esto ¿Cómo fregados Yo no sé Cómo se los ponía Que bufa Les gusta mi bufanda En la nueva moda Del 2024 Verano Otoño Verano No puedo Oigan Y luego para quitarme ¿Cómo lo voy a hacer? Hola soy nueva Me gustaría ver videos De Walter Hola hermosa Hay muchos aquí Hay muchos Hay muchos Hay muchos videos Aquí en mi página Vamos a volar Vamos a volar Busca los primeros videos Algo tronó Y no fueron mis huesos ¿Sabes cómo me imaginé? Me imaginé a la celostina Cuando se convierte De bolita fea Que truena todo Así me imaginé A la celostina La barbona más bella No que no Y ahorita para quitármelo ¿Cómo lo voy a hacer? Y al cierre No tienes cierre Llegas Pues ahí estoy Oigan Para quitármelo Pero no tienes cierre Miren Hasta ahorita me fijé Jálale por Por favor A la parada chicas ¿Cómo me lo voy a quitar? Oigan No me mires No me mires así Darien No me juzgues ¿Eh? No me juzgues Por estas burradas Comes Dijo Luz Margaret Gay No ¿En serio? ¿En serio? Luz Margaret No sabía que soy gay Chicas Me acaban de decir gay Por favor Chucha miada No puedo Me dijeron gay La fregada Ya lo rompí ¿Lo rompí? No No lo rompí Ahorita ven Espérense ¿Lo rompí? ¡Lo rompí! Ven Pues ya no servía Lo rompí Ya ven Ya ven Ya no servía Si vas a subir Salostina Acaba de reír ¿Quiere una manga? Walter está cagado De la risa Ya Ok chicas Pues está vestido Para la basura Lo divertido De la intención Que mendigas En vez de decirme No Leo No te lo pongas No Leo Y dale juzgándome ¿Qué me dijo gay? A ver Déjenla veo Luz Margarita Gay Ave María Purísima Sin pecado concebido Me dijo gay Esta noche Lo como No duermo Mira esto Esto a Beli No le queda La gorda No está tan gorda Pero bueno María Lorena Juárez Saludos hermosa ¿Cuál te diría? Ahora tú eres En la gorda Cállate Que pesamos Lo mismo ahorita Pero esto Es lo que Walter pesaba Miren chicas Como este Este a mi nunca me gustó Es un outfit Pero ¿Cómo va? Pues si no comes Te vas a poder poner el vestido No En serio Mi totera ¿Cómo es esto? Ah Es un hombrera Este a mi no me gusta Mire Este uniforme Tiene Me sentí como celostina Cuando se pone el vestido Que todo lo Lo abre Así me sentí Este No me gusta Este corset Tal vez sí Miren chicas Hay una foto Que Walter tiene Con esta camisita Sí 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 es este Sí me acuerdo De este La muerte El vestido azul Sí Esa sí me acuerdo ¿Quién se acuerda De este? Hay una foto Que a mí me gusta mucho Que está como en el baño Con esta Esta cosa Muy bonita La muerte El vestido azul Ay Chicas Ay Chicas Me acuerdo Me acuerdo Todo esto ¿Quién acuerda A estos Chicas Estos Estos outfits Yo no recuerdo Bueno Una nueva moda Sí me acuerdo Me acuerdo Con que los usaba Este lo pongo Ya en el gancho Y como esos son de show Pues no los puedo regalar Las historias de las mexicanas Saludos Mi chula Qué bonitos vestidos Mi Leo Hermoso No los Eh Que no recuerdo Denver No está ya esa Denver No hermosa No sabes Que lo que pasa Que Denver Está muy frío Y a mí nunca me gustó El frío ¿Qué es esto? Así me queda Está bonita ¿No? Abajo le gusta a Evelyn Es una faldita Que se extraño Yo a Denver No hermosa Hola Esperanza ¿Cómo estás? ¿Y esto? Dale Vete por afuera Hay que mucho tiradero Está para allá Tengo una duda Yo soy nuevo ¿Qué pasó? Saplix ¿Te vistes de mujer? No Todavía no Todavía no No Me gustó Dice Me gustó El tipo de Corsera azul Pero Me quedaría Como un top Como una gargantilla Miren chicas Esta Si me acuerdo De estas faldas Que Walter se ponía A Walter le encantaba La ropa de bebé Miren ¿Se acuerdan De esta marca? La bebé Y esto Probablemente Evelyn se lo pudiera poner Pero Uy Claro Miren Todo esto ¿Quién se acuerda de esto? Miren este Y puros pleitos Chicos Puros pleitos Con Walter Yo Deja de estar gastando En quiera Pura gastadera Contigo Hola Alicia ¿Cómo estás hermosa? Puras agarraderas Con él Y conmigo Por la ropa Porque compraba ¿Qué es esto? Unas panty medias ¿Cuánta ropa Bello? Sí Sí hermosa Esas las usaba Walter Cuando hacía show Se las ponía Como esto Es algo que No sé Yo me imagino Evelyn Como esta Va a parecer cepillín Hay cosas Que pues no Chicas ¿Quién se las va a poner? Nimo que yo Queda mucha ropa Todavía Bien Esto Hay ropa Que Walter Escondía La escondía Para que yo No la viera Si iba de compras Y la escondía Dice ¿De qué es tu contenido? Es que estoy nuevo Solo quiero saber Dijo Zaplix No sé si eres chico o chica Zaplix Pero tengo música Canto Barro Trapeo Limpio No cocino Tengo videos Tengo videos de maquillaje Tengo videos de belleza Tengo videos de tours de mi casa Tengo videos de todo Pero en especial Mis videos de música Porque canto De todo un poco Cuanta ropa Miren Más Como estas No son Estos no son No son como Trajes de show Tal vez Voy a limpiar algunos Vean nada más Si esto queda Bello vestido Ah ok Miren del maquillaje Vean Si me queda Esto va así Mira Para bailar Y mover el bote Que bonita Que bonita ropa Tiene ¿Dónde la consiguió Para también comprar Lijo Zapplex La compré En una tienda Que se llama Bebé Esa tienda se cerró Hace varios años Me parece Ay chicas Se falta mucha ropa Todavía Entonces para mi Es mejor que la saque Chicos Que saque la ropa Porque ya tiene Mucho tiempo ahí Mucho tiempo en cajas Y La verdad Que se va a echar A perderse Sigue ahí ¿Verdad? Es mejor que It's Juan Hola Juan ¿Cómo estás? Un corset Yo creo Admiración Para las drag queens Por ser libres Para vestirse Como quieran Exacto Claro que me acuerdo Este Walter Lo decoró El sol Miren Las piedritas Esto va acá Como esto Como esto Como sirve Para allá ¿Cuánta ropa Saldrá el vestido Saldrá el vestido Pues yo sé Que saldrá El vestido Del milagro ¿Cuál? ¿Cuál vestido? Este ¿Cuál es el vestido? ¿Cuál es el vestido? Por ahí vas a las cinco y media ¿Qué? Aquí estoy bien caderón Ya no me entra nada Me dio un calambre en una mano A ver, me voy atrás No me chiquito bien espaldón A mí eso no me queda Así va ¿Y con qué daño yo chorreo? ¿Por qué no me dicen pecoras grosas Sigues de chamuco, eh? Que se me ve la montaña rusa Grosas Corazón están tan calladitas, ¿verdad? Con razón Bien atentas ¿Por qué no me dicen? Cuánta maldad hay en el mundo, eh? Leo, revisa las bolsas de la ropa Claro que sí Pecoras, golosas, hijas de chamuco Ojos alegres Tangas guangas, cortiños sueltos, eh Viéndome acá Ya las caché Ya las caché Ya las caché, mitoteras Algo no nos avisó Tienes que untarte a mantequilla Para que te entre Y así Pues bueno Me haces reír corazón Pues no me dice, mitoteras Yo acá bien a gusto Yo estoy viendo toda la montaña rusa Y no me avisan, ¿verdad? No me avisan No me avisan, mitoteras ¿Qué es esto? Otra blusita Todas andamos así Ya las vi Bien golosas, eh Golosas Ok, tal vez se belinquiera esta Maribel, saludos Se les durmió el gallo A las 12 se les durmió el gallo, eh, Maribel A las 12 Ay, miren, chicas ¿Se acuerdan de este? Esa caja estaba en el garaje Sí, ya la saqué Estaba llena de ropa de quiera Nomás que es momento de sacarla Como que me acuerdo De donde o cual te los utilizaba ¿Qué haces con esa ropa? Sacándola de una caja Está bonita, ¿verdad? Ya andaban viéndote el chucho Ya sé Ya, mire, ya sé Mi Leo hermoso Nos hace reír Con la montaña rusa Pues sí Se me ve todo el chucho Y ustedes como si nada No me dicen Ni me avisan, eh Miren, chicas Esas sí son Son trajes de Estos son trajes de shows Y este yo no me acuerdo A ver si lo han visto Walter Les digo que compraba cosas Y luego las escondía, eh Cuidado con Si no queremos otro vestido Echado a perder Como la celostina Oye, chicas Eso está lleno Lleno de ropa Es que se va a poner esto Un emokevelin Para el marido Esa blusa muy bonita Le puede quedar a Evelyn Yo creo que sí No olviden, chicos Ya van a decir ¿Cómo friegas, Leo? Pero no olviden De dejar su like, eh Dejen su like Dejen su like Que es gratis Miren esto Todo esto queda bonito Como con una Con una faldita Algo bonito Esa blusa muy bonita Esta va para acá Miren esto Y eso está derecho a mano, eh Ah, a mano Esto no se lo puso Walter Que yo me acuerdo No se lo puso Solo te veré Un rato, mi totero Que viene mi hermana Cúrame los rotitos Ok Igual voy a entrar en la tarde Voy a entrar a las nueve ¿Esto cómo va? Esto de Evelyn No se lo pondría Esa blusa Muy bonita Este chica Se lo hice yo Este lo hice yo Miren Corté un vestido Que ya tenía Y yo se lo cosí Yo se lo hice ¿Quién recuerda a este? Este lo hice yo ¿Qué haces con esa ropa? ¿La vendes o te la pones? ¿La guardo? La guardo Yo no vendo nada La guardo La guardo Es que Este Saples Tienes que ir a ver Mis videos de antes Para que entiendan Lo que estoy haciendo O por qué no estoy haciendo Miren chicos Esto no sirve Ya está bien viejo Miren Estos son Leggings A lo mejor Le quedan a Evelyn Recuérdeme Leo Tú lo hiciste Corazón muy bonito Así se lo hice yo ¿Y esto? Esa es una falda Creo Creo que este va con Este lo pongo en un lado Ya sé cuál es este Miren Claro que me acuerdo De todo esto Este también tiene Un outfit ¿Y esto qué es? Un vestido Vean Dios cuánta ropa Cuánta ropa chicos Vean esto Y eso después Y mucha ropa Solamente se lo ponía una vez Una vez Pues eso eran Nuestros agarros Porque les decía Yo te estoy gastando mucho En puros trapos Deja de estar Castigadas Te tú Cuántas ropas chicos Vean esto Si yo recuerdo Me leo Saludos Saludos Este Se te queda María Este Y esto Y esto Está bonito ¿No? Es como un chalecito Ah Esto es completo La cosa ¿Cómo le va a quedar Esto? Esto es completo Con toica El sol Y toda la cosa Miren Está bonito Yo no me acuerdo De esto No me acuerdo De eso Más leggings Lo guardaré Pero la verdad Lo veré de nuevo Ándale pues María Lo vas a ver de nuevo Y tú te la ¿Quién recuerda Estos Chicos ¿Quién recuerda Todo esto? ¿Recuerdan este? Mi leito hermoso Walter Escondía la ropa Y mi hija También compra Mucha ropa Y la esconde Para que no Nos digamos Nada Sí Vean 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 Ese es para Show De ese Si me acuerdo Ese también ¿Te acuerdan Este? Esa es la ropa Esa es la ropa De la única mujer Que Leo amó A Kiera Ni tanto Hermosa Ni tanto A mí no me Miren Porque siempre me han dicho Es que Leo Pues como que eres gay Si andabas con Kiera No Ese era un personaje O sea Walter no vivía Como que era Sexton Entonces A mí no me gustaba A mí no me gustaba Ver a Walter De Kiera Pero lo respetaba Porque era Era parte de De Walter ¿No? Era un personaje Que yo lo conocí Con Kiera Sexton Pero Walter No se vestía Así Todos los días Pero no me gustaba No me atraía Pero yo sabía Que debajo De todo eso Había Estaba Walter Wow Ya está aquí Está bonito ¿No? Como con unos jeans Miren Está bonito Con unos jeans O algo Bien bonita Miren Así me gusta Bueno Dudo que ver En la Kiera Pero bueno Era su trabajo Dijo Leonor Sí Era su trabajo Pero Lo que es que me gustaba Y yo decía Hasta para allá Se me arrimaba Y si era medio raro ¿Por qué no Está en vivo No enseña Tu clase Tu clase Con toda tu ropa Que compras Saples Es que esta ropa No la estoy comprando Ni es comprada Te digo Tienes que regresar Todos los videos De antes Para que entiendas Por qué estoy sacando La ropa O de quién es O por qué es Entonces Para que nos entiendas Como eres nueva Sería bueno Que te des una vueltecita Por los otros videos De antes Para que entiendas Un poquitín ¿Verdad chicas? ¿Verdad que sí? Un brasier Un chinchero Ah Es que nada más Aquí además Espérense Esta les enseño Lo que hay por atrás Que ahorita lo encontré Ah, miren Esta también Me acuerdo de este ¿Se acuerdan de este? Es que hay mucha ropa Que Que Vean este Ay Dios Cuántos Tapos me dejaste Todavía hay más Todavía hay más Todavía hay más Chicas Y este vestido Yo tampoco Nunca se lo voy a Quiero Si se lo voy a quiera No me acuerdo En este vestido Recuerdo que cuando Walter se estaba maquillando Te quería besar Y como que tú no querías Porque pues parecía mujer Parecía mujer Y no Dice yo Ay no Por eso Por eso de que no me No me No me agradaba tanto Pero yo sabía que debajo De todo eso Estaba Estaba Walter Acá me encontré La pájara Peggy ¿Qué onda con esto? Walter mató la pájara Peggy Para este vestido Así está todo roto La pájara Peggy Para acá está bien sucio ¿Y este qué es? Chicas Si me acuerdo Claro que me acuerdo De todo esto A ver Ah pero este lo rompió Le rompió al cierre Ya me acordé Este era un suit De todo Bien bonito Ve nada más cuánta cosa Yo le copiaba A Walter Cuando se maquillaba No me salía igual Pero igual Tratabas ¿no? Tratabas Ahora leo Con la ropa de Kira Sexton Alguna Se la voy a dar a Evelyn Chicas Es que es la que No sirve Pues para qué la quiero ¿Qué le hago? A ver Díganme ustedes Denme ideas Porque yo me voy a quedar Con lo que son Como los trajes de shows Eso sí Pero como la que no sirve ¿Qué le hago? Denme ideas Más pantalones Como otra vez Esto le gusta a Evelyn Déjame cuenta Que veo la ropa Y me regreso Me regreso Me regreso el momento Donde Walter lo sabes Tú Ay chicas Amen 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 con todo el corazón Porque es La vida se te va Así Mira Se te va De las manos Todo lo que tú creas Las historias que tú haces Las historias que tú creas Se te van En un segundo Por eso lo quería hacer Con ustedes Porque no podía Yo solo Eso sí me acuerdo No pasa nada Darín 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 chica No lo Le cambia la cara Miren Luego se pone medio Como que tienes Hola Leo ¿Cómo estás? Hermoso corazón Me da gusto verte Hola Pati ¿Cómo estás? Leo La foto de Walter Parece que te está vigilando Y cuidando Cuidando Gracias Hermosa Dios santo Hay más ropa chicos Hay más ropa ¿Esto qué es una sábana? Esto Con un cinturón Miren Más pantalones Y más pantalones Miren Este Si trataba de maquillarme Como él Qué mala onda Que no ande rodando Así mismo Me pasa a mí Al estar mirando Sus cambios de ropa Devuelve Federica Peluche ¿A dónde lo devuelvo? Hola Sara ¿Cómo estás? ¿Qué es esto chicas? ¿Cuál es así? Esto ya está bien sucio ¿Tiene un percurrido o no? No sirve ¿Qué es? Saludos 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 Sara Bienvenida Miren esto ¿No me acuerdo dónde se lo puso? ¿Dónde vives? En San Antonio San Antonio San Antonio San Antonio San Antonio San Antonio Miren Esto yo nunca se lo vi Allá Los calzones ¿Quién sabe si yo puedo irme al gimnasio con estos? Ok Vamos para acá ¿Qué es esto? Una blusita Vean, vean Es que hay mucha ropa que no está mal Se puso esto Ven como hay este tipo de cosas Pues a ver No se los va a poner chicos Yo menos Yo se lo puso ¿Cuánto? Ok Esto no huele bien Miren esta Miren esta ¿Listo chicas? Esto huele raro Las cosas que huele raro Las cosas que huele raro las voy a ir sacando para allá Huele como a mod No Esto Nunca se lo vi a Walter No me acuerdo No me acuerdo Uy Bien fosforescente Ven Por allá ¿Qué es esto? Aquí estamos para ti Gracias, gracias Se me hace que con esto es sobre Selena Mira Gracias Gracias Se me hace que este era el de Selena Sin no ofender ¿Por qué no dona la ropa, Leo? Pero es que, Rosina ¿A dónde? Hay mucha ropa que es como de show O sea, ¿a quién se la voy a dar? ¿A dónde? ¿A quién? Díganme Ok Eso como overwhelming Esto no me acuerdo Si se lo vi a Walter o no Está bien pegajoso Leito Sandoval Este ¿Qué pasó con Walter? ¿Se separaron? ¿Por qué? Si se maquillaba bien Qué mal Hermosa Es que tienes que ver Tienes que ver los videos Para que entienda la historia O sea, tienes que ver todos los videos de atrás Vete en 2019 Y ahí tú vas Tú puedes ver Leo, mi hermana Se le murió el marido De 48 años de matrimonio El hombre fue muy malo Cuando murió Ni lloró Regaló su ropa Qué ligero Es que recuerda Que todas las personas Viven sus duelos diferentes Si ella no fue feliz con él Pues Este Por algo fue ¿Verdad? Entonces como ella no fue feliz Lo que ella hizo ¿Qué fue? Simplemente Decir Ahí te ves Mira, chico Vean Ve todo eso sucio Ya tiene dos años Se ha arrombado Eso quiere decir Que no lo necesito Ay, todavía hay más ¿Qué es esto? Eso yo nunca lo vi ¿Qué es esto? ¿Qué se me fue? Tanto todo Espérense Ay, no Esta nunca la vi Hijo de la jovia ¿Estás la ventana abierta? ¿Estás? La ventana abierta Ya aquí ¿Qué onda? A ver Esta vibra Se tragó a otra Leo en la ropa Que tú no quieras Y a Evelyn Que no le quede Puedes donarla A Goodwill Pues sí, ¿verdad? Pero igual Goodwill Y me ayuda Leo en la ropa Que puedas arreglar Úsala Como adorno Esta vibra Se tragó a otra Vean Vean Mejor si en ropa abajo Cállate peco La groseja En el chamuco Esta se la voy a dar a Evelyn Le voy a decir Toma sister Ahí está tu piel Me encontré tu piel tirada O a muchas chicas Muchas ex amigas Les voy a decir Toma Me encontré tu piel Amiguis Eso para allá Yo ahí no entro Esa es una falda Que yo nunca voy a usar Chicos Para allá Esta está bonita Es que la es de la marca Bebé Este vestido está bonito Para Evelyn ¿Verdad? La marca Bebé Hacía ropa de muy buena calidad ¿Quién te acuerdas de esa marca? Ya me voy Ándale pues Bye María Tanta cachucha De las vírgenes Cuánta ropa ¿Qué es esto? Un rebozo Tengo una mano por acá Tengo una mano por acá Con un cinturón Les juro que estoy encontrando Ropa Que jamás había visto ¿Esto nunca lo había visto? Estoy encontrando La ropa Que jamás había visto En mi vida Así eres Yo pa' que los quiero Ahí está Mi puto vestido Puti vestido Dejo la Vivi Este va a decir Otro corset No leo No se le dio ¿Qué cosa? Si me acuerdo Esa la utilizó Cuántas varias veces ¿Se acuerdan? De este corset ¿Quién recuerda este? ¿Lo recuerdan chicas? ¿Recuerdan este vestido? ¿Qué era? Que tenía un amplio Repetido de ropa Demasiado Demasiado Alicia Mucha ropa Mucha Mucha ropa Este va para acá Este no chicas Esto nunca se lo vi Puesto ¿Qué onda con esto? La ropa Leo Eso no se lo da Voy a ir A donar Este A un asilo De viejitas Toda la ropa De quiera ¿Qué onda Viejitas? Ya vine a donarles ropa ¿Se imaginan? Las viejitas Bien pipiris Nice Vestidas Con esos trajes Es que No me chicas Vean esto No me acuerdo Yo no se lo he visto Goodwill Te dan Recibo Por lo que donas Y lo utilizas Cuando hagas tus Income Tax Hijo Leonor Buena idea Buena idea Buena idea Otro corcete ¿Quién recuerda ese vestido? Chicos ¿Quién no recuerda Este vestidito? You're my flashlight Light You're my flashlight Me estoy aguantando Me estoy aguantando eh Para no hacer mitote Me estoy aguantando Pero ¿Quién recuerda Este vestido? Ha sacado con el vestido? Ha sacado cambios de ropa Que yo recuerdo Haberlos visto En sus ven vivos Bastante ropa Bastante ropa que hay aquí todavía Este es un cinturón ¿Qué es esto? Y debe ser bien Le gusta Es de que es Una blusita Tengo que goler las chicas Para que no huela feo Porque si huele feo Tiene mojo Tiene mojo Otra blusa. Otra blusa. Y luego, ya me edito porque yo sigo viendo, voy a terminar llorando porque de verdad ya los sueño mucho. Sí, mira acá. Otra. Acá está el set de otra cosa. ¿Para qué quiero esto? Miren, chicas. ¿Se acuerdan de este? Amiguito y amiguito, ahí vamos, ahí vamos. Yo me estoy quedando solamente con los outfits que son de shows. No sé por qué ni para qué, pero bueno. ¿Cómo estás, mi Leo hermoso? Siempre recordando vuelve yo, Walter. Sí. Sí, Kibo. ¿Cómo estás? Este vestido lo utilizó, lo utilizó con una peluca cortita. Creo que ahí yo tenía una foto. Pues, ¿se acuerdan de este? Miren, chicas. Este vestido. Pero, pues, tanta ropa. A ver. Ah. Eso no huele bien, chicos. ¿Se acuerdan de esta capa? Y esta era una capa que se ponía Walter Para tapar su ropa ¿Se acuerdan? Si recuerdo De vestidos azul Claro que sí, como olvidarlo ¿Saben lo que pasó chicos? Que en Florida Lo que pasó una vez Cuando después de que falleció Llovió mucho Había una tormenta de agua Y se mojó mucha ropa en el garage Y yo la saqué y la lavé Pero ya quedó como que en el olor Entonces eso no está bien, ¿verdad? Cuando tiene olor raro Quiere decir que tiene mojo Hola, ¿cómo estás Javiera? Bien, de repente me desespero Y es como que quisiera tirar todo y ya no ver nada ¿Cómo se dice? Es overwhelming Es mucho Pero me aguanto ¿Se me entienden? Como que ver tanta cosa, tanta ropa Es demasiado, pero Tengo que hacerlo No sé ni la entiendo No sé ni qué es Miren chicas Este vestido Para la basura Porque está roto de acá, miren Bien, hermosa ¿Tú cómo estás? Este también lo hice yo, miren Lo hice yo Este merito Estoy bien, estoy bien Está al revés Aquí Apoyando a nuestro amiguito Leo Gracias, gracias Su mamá y su hermana ¿No te pidieron algunos de sus vestidos? No Ramona Es que, ¿cómo te digo? O sea, pues para ellos era Walter Walter era la persona No quiera Entonces Pues cosas así, ¿no? Pero ya le he dado muchas cosas a Evelyn De todos modos Claro que me acuerdo de este ¿Te acuerdas de esta ropa? De este pantalón Este pantalón Se tomó una foto con esta ¿Cómo se llamaba? De la que vivía en Denver Antonelli ¿Se acuerdan? Con este Si me acuerdo Este está bonito A lo mejor le queda a Evelyn Miren Está diciéndome como que Está asando mi ropa, ¿eh? No me acuerdo Si me acuerdo de ese Brasier Para allá Esto ya no sirve, chicos Porque está todo pelagastioso ¿Cómo sirve? No me acuerdo de ese ¿Ve? 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 Otro brasier Muy bonito Miren, chicas Poco a poco Yo me he dado cuenta Que la esencia de Walter No está ni en su ropa Ni en sus zapatos Ni en lo que dejó Su esencia de él Está aquí Entonces no es sano Para mí Quedarme con cosas Que no sirven Que no voy a necesitar Hay cosas Hay cosas que no No, no sé ¿Cómo les diré? O sea, ya llegó el tiempo Llegó el momento En que yo tenga que sacar Cosas que yo no voy a usar ¿Para qué las quiero ahí? Si no me trae nada No me trae beneficio Si alguien las Las puede utilizar Como Evelyn O alguien más Pues que las use, ¿verdad? Pero ya llegó el momento En que ¿Se fueran de esas, chicos? Esta Con este Ok Con este Espérense Le tomé una foto Yo Se miraba bien bonita ¿Se acuerdan de este? Tengo una foto Con el cabello bien bonito Con este Con esta cosa Traía unos jeans Y se le miraba El cabello Súper, súper lindo ¿Se acuerdan? De esto sí me acuerdo Es una de las De las veces Que más me gustó ¿Cómo se miraba? Este Bonito, mi amor Que la esencia de Walter Está en tu corazón Sí, chicas Si no A mí no me sería Entenderlas Allá rumbadas Si no sirven ya Esas son capas Esas son capas, chicos Más capas Bien Y no crean Por ejemplo Las cosas que no sirven Porque hay unos que huelen Como a mojo Me siento como culpable Porque las tengo que tirar No sé, no se pueden lavar Todo eso que está ahí Miren Todo eso que está ahí Huele a mojo Porque se mojaron No las puedo lavar O sea, no No tienen salvación Y me siento mal Porque digo Son cosas que Que Walter Este Que Walter le gustaba Que él quería Pero no No sirven Más capas Más capas Ven Medias Brasieres Que A mí no me queda Vean Yo sé que ustedes Vieron todo eso ¿Se acuerdan De esas capas? ¿Se acuerdan, chicas? ¿Cómo se acuerdan? Vean ¿Qué es esto? ¿Oye? Esto se pone así Mira, espérense ¿Cómo se pone esta cosa? Chamoy Oye, Javiera ¿Pues qué estás escribiendo, chan? Digo, tú Estás escribiendo medio rarito, ¿eh? Javiera ¿Y esto cómo es, mi tóteras? No le hallo forma Ok, aquí No le hallo Ok, aquí A ver Aquí está uno Una manga Ah, ya Aquí está la otra Hay un video En uno de esos shows Donde ¿Dónde qué? Donde esos shows Donde trae Su capa color negra ¿Se acuerdan de esta? No sé, está como que al revés Una vez Ok, esa sí va Sí, miren Y se tapaba todo Y luego el show Y toda la cosa ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí Se extraña Igual Claro que sí Ya casi acabo Más capas Miren Más capas Y más capas Y más capas Cuánta y medias Así ya está muy viejo Vean ¿Quién recuerda a estos chicos? Estos Ay guante Cómo estaba en todo esto Miren Les digo O sea, cosas así Evelyn no se las va a poner Ella anda En el En el tipo de mamá Anda en su época de mamá Y no se pone nada esto ya Pero bueno Por acá Bonita capa Se extraña Walter Se veían tan bonitos Los recuerdos Claro que sí Hola Florindia ¿Cómo estás? Un cinturón Este para acá Sus guantes Ok ¿Qué hay aquí? Versace Vean No queda ropa Joyas Y zapatos Cállense Tanta joya que se ponía Como esto ya no sirve Todo roto chicos Ah Me encontré otra uña Miren ¿Se acuerdan de las uñas? A ver ¿Dónde utilicé Estas uñas? Me encontré Otra que me faltaba ¿Dónde utilicé Estas uñas Mi totera? A ver si está bien ¿Dónde? ¿Dónde? Hola a todos Hola Daniela ¿Cómo estás? Esta bolsa ya no sirve Oigan pues ya saqué Todo mi totera Es un chichorrio Un chichorrio chicas Es un chichorrio Eww ¿A poco así se siente Su chichorrio? Que guácala Eww Miren Es esa mueca Porque tiene algo Está como que ya Está hecho de viejita Miren 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 Esto ya no sirve Está todo Llenó como de aceite Basura Oigan chicas Pues ya acabé Ya no hay nada No quedó Nada Esto va para la basura Necesito bolsas Para ver Con qué me voy a quedar Con qué no Muy bien Leito Qué bueno Qué bueno Verte por acá Bien Leonor Y gracias Tománser y polar Déjeme Quedo aquí Un ratillo Hasta que Cumplamos Cuántos Cien minutos Huelen Huelen mucho, lo das todo y es hermoso, que muy pocas personas aman así, gracias Floridalmas gracias hermosa, que te he dicho ahorita Florindia gracias cuánta cosa porque creo que quedan muchas cosas chicos, quedan muchas, 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 muchas cosas hay muchas cosas que tengo que tirar miren chicos, muchas cosas de aquí, vean de esta parte huelen muy feo, huelen como a mojo, les digo que se mojó mucha ropa en Florida y huele a ese olor y ese olor es muy peligroso, ¿no? cuando algo huele como a mojo no es muy peligroso y siento raro, que tengo que tirar algunas cosas acá está la ropa que le voy a decir a Evelyn que si quiere, miren acá tengo más ropa acá tengo más a ver, a ver qué es lo que ella quiere pero mientras voy a traer unas bolsas porque este, lo quiero dejar ahí el tiradero claro que sí dijo dijo Alicia oigan, ¿qué tipo de videos les gustan más a ustedes? ¿les gustan videos grabados? ¿editados? ¿o videos en vivo así? ¿cuáles les gustan más? para saber saber y tal vez lo hago otra vez grabado o lo hago editado ¿qué dicen ustedes? en vivo dijo Ramona ya al rato a las 9 voy a entrar por allá por Facebook a ver qué onda ¿cómo ven? en vivo, en vivo miren chicas, casi lo miro que me mira ¿qué es esto? highlights save to your channel has ¿qué es eso? porque así podemos platicar contigo sí, y aparte me lo hicieron un poquito más fácil estar con ustedes porque es difícil, ¿eh? es bien difícil el pues el hacer todavía esto pasan los años se dan de cuenta que fue ayer y todavía tengo más cosas venganse antes de irme tengo todavía más cosas por acá uy miren chicas por ejemplo acá un tiradero este garaje está hecho un asco un asco porque como ha estado el invierno pues ni he limpiado nada miren acá todavía tengo zapatos chicas miren zapatos que vean por ejemplo esto miren esto no sirve es ilógico que yo los tenga por acá ¿verdad? vean eso está todo raspado ya esto no sirve vean no me voy a poner estas madres también altas entonces tengo que ver qué zapatos tengo que tirar qué es lo que nos sirve pero les digo o sea tenía que pasar este proceso de decir ya estoy listo ya este ya puedo sacar cosas que nos sirven les digo porque Walter no está en 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 una peluca no está en los zapatos Walter no está en en una capa ¿verdad? Walter está en aquí fíjate saludos Benjamin ya no pasa nada y esta chica que se pone medio sentimental cuando me siente vean y me siente siente chucho mío venga chupaca mi gordo panchón panza de vaca ya estamos somos dos gordos en la casa tú y yo oye me lo digo los perros sienten oye me lo digo por acá mi chucho miado nadie se pone melancólico sí sí es que me siente siente mi energía este mi leíto te quiero mucho a veces no te dejaba comentarios corazón te mando muchos abrazos gracias las historias de la mexicanita gracias hermosa chicas yo ya me voy yo llevo una hora por acá voy a a ver qué es lo que voy a tirar de ahí porque hay mucha ropa salud que nos sirve entonces otra vez eso lo hago con las las de la noche no con las de facebook mejor para que me ayuden y las guardamos y a ver qué pasa gracias por acompañarme por acá les prometo hacer más videitos por acá más seguido este hoy hice también la semana pasada hice en la con la en la casita de mi hermana el tour de la casita así que les prometo hacer más videos por acá más en vivos para no abandonar tanto mi canal chicas por favor sigan reproduciendo romance bipolar aquí en youtube en tiktok en facebook donde quieran reproduzcan este video para subirlo porque hay que sacarnos de pobre porque este come mucho miren esta vaca lechera come mucho ¿verdad? tú no comes tú tragas como desquiciado diles a las petras que las quieres mucho diles las quiero mucho petras las quiero mucho señoritas gracias por querer a mi papi diles hey hasta para acá ven ¿cómo ves este chucho? Dios te bendiga ¿tú qué? oye el oído esas miradas ya sé también me lo pago si cuesta loco toco marihuana no me muerda o sea te voy a morder yo también mi totero ya pues oye no me rasguñes porque te saco los dientes ok chicas ya me voy ya me voy ya me voy déjenme voy a limpiar acá el mugrero que tengo o tal vez luego con las de la noche las quiero mucho gracias por acompañarme hoy este en este video leo yo soy de repente que leo soy yo soy se oye de repente una estática rara ¿se escuchan raro chicas o no? dijo Ramona que escucha algo yo no escucho nada de ustedes siéntate burro ¿qué quieres? ¿qué quieres? Mario I love you corazón de mi vida y de mi amor me lo de gordo ¿quieres un besito? beso dije beso eh mustio no dije hueso dije beso siéntate ¿qué es el besito? ey me me arruñes ok ya me voy bye bye ya me voy Darien ya me voy a la calle te voy a dejar solo ya me voy bye 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 chicos los quiero mucho nos veo el sábado que entra si se oye a ratos ¿quién sabe qué será? ¿te gustaría ver más videos tuyos con Walter? hay muchísimos aquí en mi totera estoy subiendo más por allá por tiktok ¿eh? saludos para tante gamer saludos saludos ese inventado gamer piensa que estoy tarado y que no sé leer oye gamer ¿cuántos años tienes? porque si tienes más de 15 estás medio tarado ¿eh? ya me voy chicas analízame ¿sabe qué? ¿qué piensas? que estoy menso ¿qué piensas? ¿qué tal menso? dile gamer estás bien tarado bien menso y bien burro y se nota se nota que tienes 16 ¿eh? un poquito inmaduro para tus tonterías pero ya me voy bye get a life no ¿dónde vas al buenero? ¿tú no vas a ningún lado? 16 ya estás medio berijón ¿no? estás medio berijón para andar con esas tonterías pero bueno ahí viene la educación que te dieron tus papás ya no